Mi nombre es José Segurado, familiarmente Pepe, mi familia mi esposa María Teresa Carrasco Tenemos cuatro hijos, José, María Teresa, Miguel Ángel y Jesús Bueno, yo soy Pilar Matías, estoy aquí con mi madre, se llama Albertina Muriel Y está aquí en la residencia interna desde hace tres años más o menos Llevamos 67 años de casados En nuestra vida de casados ha habido de todo Ha habido felicidad y ha habido algún momento afortunadamente corto Que no han sido como los anteriores Pero bueno, ahora lo que nos ocurre es el motivo de estar aquí en esta residencia Es porque mi esposa pues tiene Alzheimer Hace cuatro o cinco años que tiene esta enfermedad Y ya sabíamos, ya sabíamos que esta enfermedad es muy dura Que no tiene arreglo, pero hay que procurar llevarla lo mejor posible Mi primer recuerdo con Mari Pues el primer recuerdo fue en su pueblo, Pinilla de Toro, provincia de Zamora Allí la conocí Fuimos novios durante cinco años Y nos casamos el día 31 de diciembre de 1958 Pues me ha aportado experiencia, claro, yo no tenía experiencia ninguna No solo experiencia sino que también pues me han enseñado teoría Me han enseñado teoría y me han enseñado práctica Y eso es imprescindible, eso es muy interesante Para poder llevar esto lo mejor posible Bueno, lo primero que nos ayudó mucho fue cuando el primer diagnóstico Rápidamente buscamos opciones y ya vamos aquí Y le hicieron una valoración completa Y estuvo muy bien Y entonces nos ayudó mucho ese primer momento Con la valoración para empezar a enfocar un poco Qué podíamos hacer y cómo empezar Pues inicialmente pues estuvo en casa con alguien que iba a ayudarla a darle un par de horas a la semana Luego ya pudimos traerla al centro de día Porque ya necesitaba más ayuda Y estaba con mi padre las 24 horas Y mi padre también necesitaba un poco de descarga de las tareas Y finalmente aunque fue durísimo tomar la decisión Pues tomamos la decisión de que entrara en la residencia Porque era muy difícil Necesita ayuda prácticamente para todo Pues ha significado que yo pueda estar más tranquilo y muy a gusto Porque mi esposa antes de traerla aquí La tuvimos algún tiempo en casa sin saber qué hacer con ella Porque me dolía mucho sacarla de casa Pero llegó el momento que no podíamos seguir en esa situación Actuve en el centro de día De esta misma asociación Y claro, llegó allí muy bien, saltado Pero llegó el momento que tampoco el centro de día era el mejor sitio Entonces es cuando acordamos a ir aquí Y aquí estamos muy felices Ella también tiene días pues un poco más tristes No más triste sino más simple Y otros días está muy alegre como hoy mismo Que me hace emocionarme Yo vivo en Barcelona Y me da muchísima tranquilidad Que mi madre esté en esta residencia Y mi padre también Porque sufro mucho por mi madre Pero me preocupa muchísimo mi padre Y sé que aquí está muy bien acompañado y acompado Por la gente que come con él cada día aquí Que comparte las mismas penas Las mismas pequeñitas alegrías Y eso me da mucha tranquilidad Te un beso Y eso me da mucha tranquilidad Y eso me da mucha Poor Me